Nos lleva a nuestro tema del día de hoy. Sí, es cierto. Qué bueno que los señores, creo que la mayoría se han ido a trabajar y no hay muchos en casa, porque vamos a hablar mal de ellos, creo. No, no. Totalmente. De los que no se quieren comprometer. Vamos a tratar de entender, o sea, nada más entender la razón. ¿Por qué les da miedo el compromiso? O sea, van a tratar. Yo quisiera comenzar, mi querida Jenny, si no tienes ningún inconveniente y damas aquí presentes, definanme compromiso. Empezando por ahí, claro. Por favor, lindo. O sea, para mí y para ustedes, evidentemente, no. Es otro concepto distinto. A ver, ¿qué opinan Marta y Chas? Pero compromiso generalmente es algo más en serio. Ok. ¿No? Claro. En camino, algo más en serio. Ok. Estás comprometido con tu novia, con tu esposa o con tu pareja, no estás saliendo con otras personas, hay exclusividad. Pero eso también es del noviazgo. Pero claro, tú estás hablando de cuando ya estás en pareja. Jenny, voy a hablar de cuando vas camino a... O cuando es tu novio, digamos. Ok. No es tu marido, es tu pareja. Entonces, sinónimo de formalizar. Sí. Es algo más en serio. Vamos a hacer... Entonces, hay temblor de piernas. Sí, vamos a hacer un pacto, Nacif. O sea, dijiste, vamos a tratar de entender por qué los hombres determinan el compromiso. Vamos a analizar tus puntos y al final damos el punto de vista masculino revelándote por qué le sacamos el compromiso. Oye, y sabes que es algo bien importante, Jenny, antes de que empieces, que diferencien. No se puede estar en una relación y soltero al mismo tiempo. O sea, no puedes tener un compromiso y actuar. Ah, no, 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 no. Eso es trampa, no, no, no. Pero a muchos hombres se les olvida eso. No, eso está muy claro. Eso es trampa. Eso es pérdida de libertad. Sí. La libertad de hacer, decidir lo que quieren, cuando quieran y como quieran. De ir. Vamos. Y sí. Si amas algo, déjalo libre. Si regresas tú. Y si no, nunca lo fue. Y si no, nunca lo fue. Dice el póster. Correcto. Ahora, hablando de puntos claves, René, el dos... Es clave. Es súper clave. Yo creo que el más importante de los 10 puntos. ¿Cómo por qué? ¿Saben por qué? Les aterra que nada más vaya a ser una pareja sexual para el resto de su vida. Jesús. Una. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te casas, Oscarito? Si es de las cosas que más les apavor, René, o qué. Al final. Sí, verdad. Al final, en resumen. Yo pienso. Yo pienso. No, está bien. No, ¿quieres punto por punto? Yo digo que está más fácil. Al final se te van a olvidar todos los puntos. Sí, se van a olvidar y me voy a defender por ahí. A ver, muchachas, pero pregunta otra vez. ¿Lealtad y fidelidad vienen iguales? Claro. Una pareja sexual. Una. Una. Con la que estás, tan, tan. ¿Qué? Como que se imaginan, a ver, tengo 30 años y voy a pasar de aquí a que me muera a 60 años. Con la misma. Sexo más con una. Pero eso también puede ser para las mujeres, ¿no? O sea, también las mujeres. Pero si estás enamorado, no te importa. Claro que esto nos pasa a ambos, pero generalmente digamos que es un foco más rojo. Para los hombres que para las mujeres. Claro, y con este tema de que ellos tienen una necesidad fisiológica que ya hemos hablado por el sexo. Ese, ese mito ya. Bueno, es que también, claro, es diferente. Ay, nanita, número tres. Ay, ay, ay. Número tres. Ay, ay, ay. Miedo al equipaje que cargue su pareja. ¿A qué voy con esto? De repente la suegra o la relación que lleva, que es demasiado unida, que puede ser también para los hombres. O sea, pues es que nos estamos enfocando aquí a los hombres. Pero ese equipaje que están cargando, ¿cómo va a afectar ya un matrimonio? ¿Cómo va a afectar a futuro? Te casas con toda la familia también. Pero es que aparte, es que ahí hay un entendido. O si tienes hijos o si hay algo, ¿no? Ese es otro equipaje. Pero hay un entendido. Ese es uno muy bueno. Los ex maridos, las ex esposas. No sé ustedes qué digan, muchachas, muchachos, pero yo considero que uno tiene que enamorarse del paquete completo y no es albur. O sea, a lo que me refiero es que si tú te encuentras con alguien a quien de alguna manera hay una atracción física, sentimental, espiritual, pues le tienes que entrar con lo que hay y con lo que no hay. Sí, ya lo traían. Digo, eso es lo ideal, pero la realidad es dejando a eso. Muchas veces te gusta una persona, pero de repente ya trae hijos. O se les sale choque a las 15 semanas. No, o tu pareja es padrísima y la familia es un horror. Sí. O los hijos, como dices tú, sobre todo en las segundas vueltas. La ex mujer es un horror o el ex marido es un horror o los hijos no puedes con él. O te enamoras de tu pareja padrísima y luego la ves en el contexto familiar y dices, ay, no, mejor. Siguiente punto. Ay, es un gran miedo. Saffo, fo, fo. Exacto. Punto número cuatro. El miedo a que una vez que se casen, esa persona cambie. ¿Por eso no nos comprometemos? El típico que dicen, este, que de repente dices, ay, ahorita le echa ganas, pero al ratito... Se me va a poner gorda, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Ah, caray. No, no, la esposa. No, pues es que eso sí, eso es más definitivo, ¿no? Aparte de eso, se trata, básicamente, eso es parte del objetivo. Neta que... No, pero ¿qué en serio? Hoy sí lo dije inocentemente. ¡Órdenle la esposa! ¡Ay, la NED! No. Pero ya en serio, ya en serio, yo sí creo que... Neta ahora sí fue inocentemente. ¡Órdenle la sala! Eso yo solo he oído al 90% de mis amigas. Es que no es el mismo con el que me casé. No, las amigas... ¡Mi hija! Las amigas... Por eso se hace un ensayo general, hay que irse a vivir antes y perderle el miedo al turrón. Corrígeme, Jenny, las mujeres se casan esperando a que el hombre cambie. Y los hombres se casan esperando a que la mujer no cambie. Está padrísimo, bichas. Me gustó esa frase. Es correcto, es correcto. Tú estás... Tú te compras... Te casas con el diamante en bruto. Sí. Esperando que el amor y el cariño que tengas lo va a hacer más responsable. Con su potencial. No, no crees, Martín. No, claro, pero además creo que ellos creen que siempre vas a ser esa que quiere salir, que quiere sexo, que es todo diversión, que es padrísimo. Y al rato llegan los hijos y ya no puedes, ya te conviertes más en mamá, ya estás cansada, ya tal y tal y tal. Ya mejor vete tú porque yo no quiero salir. Y es un problema. Esa frase la vas a tener que tuitear, Jazz. Me gustó. Está muy buena. El punto número cinco. Es clave. También es clave, claro. Otro de los grandes miedos. Sí, clave es clave. Que clave es clave. De los grandes miedos de los hombres es que la mujer hábilmente vaya a usar chantajes y manipulaciones y les quiten un poco lo masculino, ya sabes. Oye, no, pero eso pasa aunque no lo quieras. Hasta desde novio. Eso es femenino al 100%. Pero que se acentúe en el matrimonio. Mujer que no chantajea es hombre. Eso no existe. Mujer que no chantajea es hombre. De verdad. Y con todo mi amor. ¿Verdad que no chantajea? ¿Les gusta? No, no, mi amor. Yo estoy de acuerdo. No, digo, y eso no quiere que... Eso no le quita lo encantadoras y maravillosas. Pero mi señora madre es mujer y chantajea. No es chantaje, es una manera inteligente de negociar. Oiga usted. Tweeté a la Jenny también, por favor. No, Jenny, remite conmigo, me la jalé. No, apoyo a Jenny. Ah, pues yo apoyo a Jenny. Bueno, las mujeres tenemos que buscar maneras de que ustedes quieran hacer las cosas que nosotros sabemos que son las correctas. Alguien tiene que poner orden. Que ustedes saben que no queremos hacer, no es que sean las correctas. No, no, son las correctas. Nosotros sabemos lo que es mejor para ustedes. ¿Qué no es que son las correctas? Oye, pero al respecto, una aclaración, señor Navarro. Lo siento porque usted es casado, pero la realidad es que usted siempre terminará siendo, igual que yo e igual que todos los caballeros que me vienen en este momento, lo que les dé la gana, con o sin ganas. Claro, porque los hombres tienen la última palabra y es... Sí, mi amor. Esos son los inteligentes, claro. Sí, verdad, son los que existían la pareja. Bueno, seguiremos hablando de este tema. Tenemos que ir a una pausa y más adelante Jenny nos va a dar los puntos que faltan. Cinco más, cinco más. Si usted tiene miedo al compromiso, no se pierda el próximo capítulo aquí en Nuestro Día. Exacto. Y estos cinco lo aterraron, espérense a los otros. Oye, pero eso es real. Está padre. Segunda parte de la sección de Jennifer Nassif, ¿por qué los hombres tienen miedo al compromiso? Así se llama. Y además trajimos a uno, bueno, trajimos refuerzo a favor. Trajimos refuerzo a favor. Yo conozco a alguien que además de ese nivel de honestidad dice yo no y ni modo. No, dice que es Charlie Harper. Sí, él es mi... No, pero tiene razón. Pero bueno, los primeros cinco que mencionamos fue que tienen miedo por pérdida de libertad, de que van a tener a la misma pareja sexual el resto de su vida, tres, miedo al equipaje que cargan, cuatro, que vayan a cambiar, te casas con tu pareja y a la mera hora te va a traer otro boleto del que te vendió, ¿no? Ajá. Y cinco, que les da miedo sentirse controlados o manipulados por la mujer y perder un poco de su hombría. Ok. Entonces nos vamos al seis. Hasta ahí va más o menos. Exacto. Es pérdida de tiempo libre. Es diferente a libertad. Así es. Pérdida de tiempo libre. Claro. De que tú, por ejemplo, yo quiero ir con mis amigos. Al billar. Exacto. Al billar, a tomar la copa. Olvídate ese tipo de actividades. También de repente, la pareja de repente, vámonos a mí, comida con mi familia, con mis amigos. Y tú tienes como 20 otros planes que acompañar a tu pareja a sus eventos, ¿no? Pero es que también hay, yo creo que hay que atorarle. O sea, lo mismo que uno como hombre tiene que hacer con la pareja, la pareja lo tiene que hacer con uno. O sea, ¿qué te garantiza que a ellas les cae re bien tu mamá? Y tienen que venir también a la comida familiar, ¿no? No, había que ceder poquito, pero si hay algunos señores, tú me dirás, les da terror que ya no puedan hacer las cosas que le gustan. Terror, 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 pánico. Yo, mi libertad, primero. Oye, pero eso que le pasa a Jorjito es una cosa, decir, yo nunca me quiero casar, a mí me apagó el compromiso, no quiero. Y otra cosa es a algunos hombres que no sé si se identifiquen, que dicen, yo sí quiero tener una mujer, pero quieren tener abierta la posibilidad de poder probar a todas las mujeres para elegir a la mejor y nunca lograr tener a ninguna, por tener abiertas todas las posibilidades. ¿No? Oye, ¿sabes qué? Porque regresó, regresó al punto que le preocupa de... Si es que dice, o sea, si yo me ahorro el psicoanalista, se los aviento aquí. Aquí hay que ir a hacer gratis, aquí hay que ir a hacer gratis. Se las aviento aquí. Pero seguro a ustedes les pasa igual, como que quieren tener abiertas como todos los helados, quieren probar todos los sabores. Pues sí. Pero, por querer a todos los sabores, no tienen a ninguno. Pues sí, ¿qué ibas a decir? No, 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 es que iba a meter con algo que no debería de decir. No, ya estás en el lado, ya suéltalo. Es que yo escuché una vez el... No. No, 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 no. ¡Qué cobarde! ¿Le escuché una vez qué? Que dijo Dios que tomad y comad y comad. Amados los únicos. O sea, que agarremos lo que hay en el mundo, o sea, que no tengamos miedo. O sea, de todo, no es exclusividad. Sí, sin exclusividad. No quieres nada para ti. La carne no me lastima. De todo. Pero si pruebas de todo de a poquito, no es lo mismo a comer un plato completo rico. Estar probando, pues no agarras bien el saborcito, ¿eh? Exacto. Vas a la nevería y probadita de todo. O serán pecoradas. Pero no es peorado. Ya dices, bueno, ya me cansé, ahora me voy a comprometer. Ya me gustó más. Exacto. Esa es la filosofía, Marta. Exacto. Que ya te toque, bollolito, ¿eh? Que ya te toque. Mira, las temporadas están padres, pero cuando ya como que te enganchas ahí, no extrañas. Va a cumplir 50 años el bollolito en la temporada de eso. No, 7, 7, 7. Diet. Otro de los miedos de los hombres al compromiso es las futuras intenciones económicas de la pareja. ¿A qué nos vamos con esto? Ay, no te alcance. O que son, por ejemplo, gastadoras compulsivas, o que no saben ahorrar, o si el día de mañana hay una separación, ¿qué va a pasar económicamente? O sea, como que son cosas que a los hombres les preocupan mucho. Es que también es cierto. O sea, ya cuando te casas, cuando tienes una pareja, ya se los dos, ya no es tuyo y no puedes decidir tú tus gastos a la ligera. Sin embargo, ahorita que yo creo que ya la mujer ha tenido, o más bien ya tiene un papel importante en la economía. Ya no es nada, ya no, o sea, tú sales con una chava y ya no es de, me invitas todo, o sea, sí la invitas cuando estás cortejando, pero cada quien ya sus gastos. O sea, ahorita ya ustedes no están esperando o buscando a quien las mantenga, ¿o sí? O sea, me encanta. O sea, me encanta. O sea, no para que se aleje. O sea, sería maravilloso. O sea, me encanta Boyolo, porque dicen, no, eso ya no nos preocupó, porque ellas ya van a pagar lo suyo. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero aparte, yo creo que... Los niños pagan, los niños educados pagan. Eso. No, yo estoy de acuerdo con Marta. Eso. Ya estás sudando, Jorjito. Ya tú, ya. Aparte, también hay algo que se les está escapando. O sea, yo creo que ese asunto se negocia desde que estás arrancando el, 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 la posibilidad. No, eso es muy difícil. No, no, pero es que a eso voy. O sea, no quiere, no tiene nada de malo, o sea, seamos bien honestos, en que uno pague varias veces, pero que algún día ustedes nos den una sorpresita. De flor, se corta una flor. No pasa nada. ¿Verdad? No, pero que no... Se ríe Martita. Yo creo que el punto va un poquito más en cuanto a que si estás soltero, tu lana es tu lana y te la gastas como quieras. Y si estás en una relación... Y hay que planear en pareja. Ya no, ya es nuestra lana. Tanto puede ser la de la mujer también que ella coopere. De acuerdo. O sea, la de los dos, es de los dos. Y eso que dices, Jás, es bien importante porque cuando estás en una pareja, estamos hablando de roles tradicionales, donde la mujer se ocupa más de los hijos y por ende el hombre aporta más económicamente. De acuerdo. Obviamente, si hacen mitad y mitad, los hombres aportan igual la educación de los hijos la mitad del tiempo y entiendo que la mujer aporte económicamente. Correcto. Pero cuando es más tradicional que la mujer está más en la casa, es bien importante que el hombre diga, nuestra lana. Claro. Porque ahí sí son nuestros hijos, pero la lana es mía y entonces lo controlo y yo digo. No, 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 eso sí suena. A ver, ¿qué crees? Tenemos que ir a los dos puntos porque nos acaba el tiempo. El ocho, el ocho. Número ocho, tiene otras prioridades que casarse o tener algo muy serio. O sea, primero tus sueños y luego los de otros. Tus sueños, tu carrera, tus amigos, sus ahorros. Tu fiesta. Sí. Probar otros sabores de helados. O muchos sabores de helados. Oye, pero ¿y neto eso es prioritario? Sí, sí. Y cada uno se realiza sus prioridades como cree. Hay personas y hay etapas, como decías, ¿no, Marta? Hay unos que prefieren ir. Y eso es rebueno para la comida. Mira, todos mis amigos que están casados me dicen, no te cases, sé feliz. No, yo al contrario le digo, ya cásate, nadie tiene derecho a ser tan feliz, por favor. Número nueve. Número nueve. Número nueve. O al revés, cuando tus amigos están y después te dicen, como le dicen a Boyoli, no le entres. No te cases. Eso también nos lo dicen nuestras amigas. Ahora, déjenme decir unas estadísticas. A ver, a ver. Para tus cuantos. Está estadísticamente comprobado. Vea, hasta me siento. Sí, sí. Está comprobado que los hombres casados viven más años y tienen más salud que los solteros. Ándale. En estadístico. Te vamos a extrañar, Boyoli. Quédense a casa conmigo. Quédense a casa conmigo. Número diez. Número diez. Ya nos vamos. Y número diez, último punto, es cuando la pareja presiona demasiado al futuro matrimonio, al matrimonio próximo. A esas chavas uno las rey. Sí, al instante, cuando están en la cajuela el vestido de novia. Sí, apenas las conocen. Y a la semana ya dicen, ya envían de hijos. Oye, ya sí. Te invitan a la casa de la mamá. Así te quiero presentar a mi mamá. ¿Qué? ¿Por qué? Sabes que en San Luis es el mayor número de chavitas que como desde los quince años ya tienen reservada la iglesia. No. No tienen al novio, pero ya tienen la iglesia porque hacen las fechas. No es cierto. Y como es difícil apartar las fechas, las apartan desde los quince. Ay, qué belleza. Bueno, pues ustedes, se los dejamos ahí. Ustedes sabrán que sí y que no. Gracias, querida Jennifer. Gracias, Jennifer. Sí, muy bien.